Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Buenos días, lamentablemente informamos un accidente aquí, carretera al norte, dos buses, un rapidito y otro de Ciudad de España, chocaron, siete heridos, ¿qué es lo que manejan, teniente? Bueno, según la información de los testigos, el bus de la ruta de Ciudad de España, el bus número 40, color azul con placa AAI 7440, venía de la parte norte de la ciudad, ingresando al centro de la ciudad, donde perdió los frenos, impactando en lo que es la intersección hacia la colonia Ulloa con el rapidito, logrando detenerse en el bus rapidito, saliendo siete personas heridas del bus rapidito y siendo trasladadas al hospital escuela por ambulancias del cuerpo bombero. Tenemos ya la lista de las personas que resultaron lesionadas, si nos puede indicar. Tenemos dos de los siete, porque los demás fueron trasladados de emergencia, tenemos a Lidia Esperanza Aventura, de 53 años, con fractura en su pie izquierdo y Patricia Varela Gutiérrez en estado de embarazo y que iba en estado de shock. Y de acuerdo a lo que podemos ver en las imágenes, esto hubiera sido trágico, hubiera cobrado víctimas humanas. Sí, lo que hubiera sucedido es que si este bus no logra detenerse o causar esto aquí, hubiera entrado a la ciudad, donde hubiera ocasionado quizá más daños. ¿Los lesionados en qué gravedad iban? ¿Iban graves o eran lesiones leves? Lesiones, solo fracturas y estado de shock, estado nervioso, no iba ninguno, aparte del bus, del motorista, el bus rapidito, que es el que iba con más daños. Alejandra, con estas imágenes, regreso con usted al estudio. Buenos días.